Y entonces te encontrás con que todos los edificios tendrán un baño no binario y los nombres de los demás cambiarán a feminidades y masculinidades. Yo quiero decirle al Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur, ¿por qué no me chupan la pija, hijos de puta? Ratas inmundas, esto hacen pedazo de basura. Consejo Superior de la verga son ustedes. Consejo Superior de la pija, hijos de puta. Los baños son el problema de la Argentina y de la universidad. Los baños son el problema. Femineides de las porongas femineides, queda claro. Hombre y mujer, simple y sencillo. Y cada uno hace con su culo, su pija o su concha lo que se le canta al orto. Pero baños hay dos. ¿Queda claro? Hijos de remil, puta malnacidos.